El 3 de marzo se celebra a María Concepción Cabrera de Armida. Ella nació en San Luis Potosí, México, el 8 de diciembre de 1862. De niña, le gustaba enseñar a leer y a catequizar a los más pobres. Contrajo matrimonio con Francisco Armida, con quien tuvo nueve hijos, de los que uno fue sacerdote y otra religiosa. Tras la muerte de su esposo y bajo una crisis económica, supo sacar a sus hijos adelante. Inspiró cinco obras de la cruz, el apostolado de la cruz, las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús, Alianza de Amor, Fraternidad de Cristo Sacerdote y Misioneros del Espíritu Santo. Cuando perdió a sus hijos, nunca se sintió sola porque creía firmemente que Dios jamás la abandonaría. Por petición de sus directores espirituales, escribió varios libros en los que comparte sus encuentros con Dios. Falleció el 3 de marzo de 1937 y fue beatificada el 4 de mayo del año 2019.